¿Cuáles son los horizontes posibles en torno a las prácticas, instituciones y discursos? Estos, aunque se postulan como herramientas para la gestión de conflictos penales y la reducción de violencias, evidencian no sólo poca eficacia frente a sus objetivos declarados, sino que además concurren con otras dinámicas de opresión como violencias sexistas, racistas o clasistas, entre otras. Resulta indiscutible que el debido proceso y sus desarrollos están, como el mundo mismo, androcéntricamente construidos y se articulan en un sistema que funciona además con selectividad clasista y racista. Partimos con algunas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son entonces las herramientas y caminos para que la justicia penal responda a las múltiples interpelaciones que le son dirigidas desde distintos movimientos, como los feminismos interseccionales? ¿Pueden los sistemas penales tradicionales dar respuesta de cara a esas demandas? Tenemos hoy compañeras que se plantan en la lucha, tanto desde lo social como desde la puerta a la producción teórica o jurídica, contra el anquilosamiento que las estructuras patriarcales producen también en el ámbito judicial. Esas luchas aportan dinamismo y reclaman profundidad que no cabe en el gueto en que se pretende encasillar a las políticas de género cuando se habla de un feminismo único, un fantasma que vendría a dar por tierra la garantía del debido proceso. Lo anterior, toda vez que se pretende, a través de generalizaciones, negar la heterogeneidad del movimiento e implantar en su nombre ya sea el garantismo misógino o el punitivismo demagógico. Hablando siempre por nosotras, según la conveniencia de la respuesta estatal del poder de turno. Más preguntas. ¿Cómo afecta el estancamiento de los sistemas penales y las desigualdades que producen y reproducen a la garantía del debido proceso? ¿Qué aportes tenemos desde los feminismos transdisciplinarios? ¿Qué respuestas puede darnos la reivindicación de la articulación entre el conocimiento militante y la producción teórica y la mutación necesaria que genera la crítica y autocrítica constante? ¿Cómo dar batalla a esa operación recurrente de minimizar las construcciones feministas? Como si no fueran derechos jurídicos, del mismo modo que algunos insisten en distinguir a los feminismos de la política en serio. La existencia o no de una agenda feminista para la justicia penal es un debate en sí mismo. A eso nos dedicaremos luego en el espacio colectivo que sigue este panel. Esta mesa es parte de la heterogeneidad y la mirada interseccional con la que hoy nos proponemos debatir. Tenemos compañeras que dan la pelea desde dentro del sistema, otras que la dan desde afuera, quienes van día a día con el caso concreto y quienes toman las grandes causas estructurales, las que trabajan en la pluriculturalidad de los territorios que habitan y las que internacionalizaron la lucha. Compañeras todas que integran una mirada feminista, consolversia jurídica, perspectiva de derechos humanos y cuyas experiencias de gestión y reflexiones escogemos hoy para compartir para dar inicio a los debates por venir. Presento a nuestra primera panelista, ella es Iliana Arduino, nuestra coordinadora del Grupo de Trabajo de Feminismos y Justicia Penal de INESIP Argentina. Ella es abogada con orientación en Derecho Penal de la UBA Argentina, capacitadora en cursos de litigación con perspectiva de género, docente del módulo de violencias de género y crímenes de odio de la beca Cosecha Roja, integrante de Reset Política de Drogas y Derechos Humanos. Bueno, buenos días a todos, todas. Es un gusto para nosotras estar acá. No voy a reiterar los agradecimientos institucionales, pero estamos muy contentas como grupo de poder ir por el segundo encuentro. La idea de mi presentación es hacer una especie de paneo sobre algunos ejes que, pensando en la actividad colectiva posterior, debiera abordar la discusión sobre si es posible una agenda feminista para la justicia o no, digamos, esa sería como una primera pauta, pero si asumiéramos ese desafío, cuáles son algunas de las cuestiones específicas o áreas de intervención, un poco definidas por la urgencia, otras definidas en relación con las reflexiones que más desarrollo vienen teniendo. Y algunas, hacia el final, quisiera hacer referencias para ajustar algunos posicionamientos que nos parecen importantes, sobre todo para escapar a esta especie de reducción permanente acerca de que hacer reivindicaciones feministas es igual a ser punitivista o a tener una explícita voluntad de cargarse el sistema de garantías. Creo que lo dijimos el año pasado, la mayoría de nosotras primero fuimos garantistas antes de ser feministas. Entonces, en realidad, transitamos esa tensión como un desafío de articulación entre luchas que coinciden en objetivos emancipadores, en objetivos reductores de la violencia y de ninguna manera vamos a entregar o renunciar al objetivo de conciliar esos múltiples escenarios, no caer en la distracción de algunas usinas o cantos de sirenas que vienen disfrazados muchas veces de castigo pero que no tienen nada que ver con la reivindicación de las demandas profundas que planteamos. Frente a la pregunta de cuáles son los horizontes posibles de los sistemas de justicia penal y sus edificios teóricos, sus prácticas, sus instituciones, pensando en tomarnos en serio las interpelaciones que desde múltiples feminismos se hacen al modo en el que el sistema de justicia penal funciona hoy, lo primero es reconocer esto que señalaba, la pluralidad de interpelaciones, no hay una única forma frente a las violencias sexistas de interpelar las prácticas del sistema penal y esa reducción en principio deja fuera precisamente aquellas que en general apuntan a aspectos medulares, es decir, nos coloca a todas en la posición de punitivistas que solo queremos aumento de penas o expansión del aparato carcelario y en esa operación deja fuera las interpelaciones que precisamente lo que hacen o pretendemos hacer es marcar la continuidad entre unas formas de violencia, entre las violencias patriarcales y las violencias estatales administradas a través del sistema de justicia penal, es decir, el sistema penal como reaseguro de unas violencias y de ninguna manera con funciones limitadoras y contenedoras. Para cualquiera que tenga compromisos garantistas, la función de límite frente a la violencia debiera ser también un objetivo compartido con estas expresiones. Y por supuesto, asumimos como punta de partida que la relación con el sistema penal y con las prácticas punitivas, aunque no las administra el Estado, deben ser siempre de sospecha para cualquier movimiento de carácter emancipatorio. Sin embargo, el campo existe como un campo de disputa, entonces no podemos rehusar la discusión respecto de aquí y ahora, cómo nos vamos a relacionar con estos aparatos. En relación con eso, tres ejes. El primero de ellos, las interpelaciones dirigidas a cómo se conocen los hechos en el marco de los sistemas penales. De qué modo el objetivo histórico de conocer la verdad, cada vez más abandonado por perimido, conservador, imposible, y desplazado por un objetivo mucho más legítimo que tiene que ver con que se nos promete que los sistemas de justicia penal tienen que comprometerse con la resolución y la composición de conflictos y de los conflictos más graves que nuestras comunidades tienen. En ese punto, los debates acerca de cómo se construyen los hechos, cómo se prueban, cómo se juzgan y qué respuesta hay una vez que se ha acreditado que una cierta forma de violencia ha ocurrido o ha sucedido y ha perjudicado a una persona o a un colectivo de existencia concreta, deben ser atravesados por las interpelaciones o están siendo atravesados por las interpelaciones feministas. Es insostenible seguir sosteniendo que los juicios por violencia sexista sean juicios de competencia sobre las víctimas, de cuán competentes o no ellas o sus cuidadores o cuidadoras, sobre todo cuando se trata de casos de abuso sexual infantil, han sido para evitar el hecho que se ha padecido. Ese planteo no es un planteo solo por, como decirlo, por las formas, por la reivindicación liberal del respeto de la autonomía de las personas, porque en general cuando enjuiciamos víctimas estamos en el mismo momento imponiendo una forma de existencia válida e invalidando otras, no solo porque eso violenta garantías específicas, exigencias de trato digno y demás, sino porque si el proceso penal es una instancia de conocimiento de hechos, esa forma de juzgar no tiene nada que ver con el conocimiento de los hechos, sencillamente es un enjuiciamiento de unas trayectorias sobre otras. Y a quienes desde ciertas visiones del garantismo plantean que esta interpelación pone en riesgo el sistema de garantías, uno más bien podría decir que esa es la forma habitual de funcionamiento del sistema de justicia penal en base a prejuicios y en base al enjuiciamiento de trayectorias, que en el caso de las violencias sexistas funciona en un sentido inverso para quienes ejercen las defensas porque provee al prejuicio la posibilidad de defenderse, del mismo modo que cuando los jóvenes pobres de nuestras barriadas son enjuiciados por delitos contra la propiedad o son señalados por las policías como atentadores contra la autoridad, es decir, todas las formas de selectividad que pueden aparecer, las biografías también cuentan y desplazan la centralidad de los hechos. Entonces en principio debiera haber una comunidad entre la interpelación feminista y las reivindicaciones garantistas respecto de que lo que importan son los hechos para poder desplazar estas estrategias de intervención que confunden defensa técnica eficaz con activar prejuicios que funcionan, claro que funcionan porque socialmente somos funcionales a la acreditación o desacreditación de las responsabilidades en función de las conductas de las víctimas, particularmente en los delitos donde la violencia sexista talla. Va a haber un panel específico sobre defensas, yo no me voy a ocupar de esto, pero es innegable el carácter de doble estándar que supone asumir la construcción de políticas eficaces de defensa con perspectiva de género para cuando las compañeras cis, trans, lesbianas, otra vez son alcanzadas por el aparato punitivo y reclamar la omisión completa de esa perspectiva cuando la violencia sexista es colocada en el banquillo. Por supuesto que es un desafío teórico y técnico enorme que supone sobre todo empezar a cambiar las preguntas con las que los hechos se construyen, empezar a cambiar las hipótesis y los modos de construir las respuestas para saber qué es lo que ocurrió o no ocurrió. En ese punto asumir la especificidad de las violencias sexistas es clave porque prácticamente todo el desarrollo teórico, dogmático, pero también normativo está pensado con una abstracción no solo androcéntricamente sino con una abstracción total de las particularidades que estas violencias tienen. Entonces mucho de las reglas de conocimiento que asociamos al debido proceso aseguran impunidad en lugar de asegurar juicios justos en estos casos. Y el marco normativo cambió un montón, la tutela judicial efectiva es una exigencia de la misma talla que el derecho de defensa, que la presunción de inocencia, que el resto de las garantías que informan el sistema de garantías. Entonces es básicamente hacernos cargo del tiempo histórico que nos toca y poder plantear con madurez, dejarnos interpelar por una estrategia y por aquellas versiones que se proponen no abandonar los objetivos minimizadores y reductores de la violencia al programa político-criminal, porque en definitiva lo que termina sucediendo cuando a base de cinismo seguimos excluyendo el tratamiento justo de casos de violencia sexista es que el oportunismo punitivo de turno aprovecha esas respuestas cínicas para devolver como respuesta lo mismo de siempre, aumento de castigos o endurecimiento carcelario. Si nosotros insistimos en utilizar los antecedentes personales de las víctimas, insistimos, voy a ir ahora sobre eso, en decir acríticamente que lamentamos el paso del tiempo pero que no se pueden investigar hechos pasados porque la regla de prescripción es única y para siempre y para todos los delitos sin considerar que en algunos delitos precisamente el paso del tiempo y el silencio es una condición de posibilidad, sobre todo en los delitos sexuales y en los delitos que involucran a niñas y adolescentes, estamos siendo extremadamente funcionales para que de repente, por ejemplo, la resolución de esas circunstancias sea un desmadre completo de los plazos de prescripción para todos los delitos. Es decir, no considerar estas especificidades que están ahí marcando que lo que tenemos hasta ahora puede estar muy bien para algunas cosas pero está dejando fuera del horizonte otras, no es la posibilidad de contención del aparato punitivo, al contrario, dejarlo fuera e insistir es la posibilidad para que de repente los mismos de siempre que saben, que confían en la ineficacia de un aparato punitivo que se expande y que va a servir para perseguir a las mismas personas de siempre, en nuestro nombre van a avanzar en el desarrollo de herramientas puramente distorsivas. Y desde, volviendo a la cuestión de los hechos, la otra cuestión que me interesa señalar es que las defensas basadas en prejuicios o incluso las acusaciones basadas en prejuicios, porque gran parte de lo que los ministerios públicos fiscales llevan a juicio está pasado por el rasero de si la víctima que tienen para presentar es una víctima que responde al guión de buenas víctimas. Entonces no es solo que las defensas son prejuiciosas, sino que también en algún sentido las defensas pueden aprovechar del prejuicio o del estereotipo porque las acusaciones vienen formuladas en los mismos términos. Es decir, cuando uno ve la relación que hay entre la cantidad de hechos que se denuncian y lo que finalmente es enjuiciado, no es solo un problema de carga de trabajo, hay también un recorte absolutamente ideológico que está apoyado en cuál es el caso que voy a poder probar. Y el caso que voy a poder probar o casualidad muchísimas veces tiene que ver con el caso que está ionado para ser comprendido como un caso de victimización y eso reclama una víctima con ciertas características. Hay un montón de víctimas que no van a atravesar ese rasero. Entonces el problema también de depositar las defensas en eso, el de las acusaciones, es claro, genera una constante oleada de impunidad que se mantiene estable, pero con las defensas eso funciona hasta que alguna vez alguien dice esto no va a pasar, este argumento es insostenible, no se puede tomar una decisión sobre la base de esto, toda esta información sobre la vida de la víctima me dice un montón de cosas sobre ella, pero no me dice nada sobre lo que pasó ese día, por lo tanto, la insistencia en esas estrategias, las invitaciones a no utilizar la perspectiva de género, no voy a detenerme en esto porque lo vamos a tratar durante el panel, porque eso afecta la imparcialidad o porque viola principio de legalidad, en fin, una serie de cosas que están muy mal pensadas técnicamente, las podemos charlar luego, funcionan hasta que en un momento no funcionen más. Y lo que hay del otro lado no son jueces arbitrarios, hay defensores malos que han sostenido defensas técnicamente ineficaces si acordamos que el juicio era sobre hechos y no sobre competencias de las personas que han sido victimizados sobre esos hechos. Entonces, ¿qué significa hablar de hechos en estos casos? ¿Cómo es necesario articular andamiajes normativos que nos permitan comprender mejor qué pasó, qué circunstancias ha habido? La idea de que el contexto no cuenta, oh casualidad, solo para los casos de género cuando en realidad cualquier otra defensa de personas en una protesta social, de personas abordadas por las policías sistemáticamente en los trenes y demás, serían imposibles de sostener con perspectivas clasistas como se reclaman cuando las feministas reclamamos perspectivas feministas si el contexto diera lo mismo, si jugáramos al juego de la abstracción normativa donde en lugar de hablar del conflicto entre Juan y María, José y Pedro, los policías tales y la persona tal, pretendiéramos reducir todo permanentemente la lógica de A y B en términos de manual de derecho penal. Lo que estamos reclamando cuando reclamamos hechos contextualizados, situados social históricamente como feministas, no debería ser sino lo mismo que podría garantizar defensas absolutamente mucho más eficaces y vinculadas a los hechos concretamente entendidos y no como puras violaciones a la norma, sino a los conflictos como cosas que deben ser gestionadas si el contexto importara en todas las circunstancias. No es una reivindicación solo para los delitos de género. En ese caso hay una aproximación absolutamente prejuiciada de los conocimientos tradicionales a lo que la reivindicación del contexto en la formulación de los hechos es. Entonces, quisiera cerrar este punto y luego ya voy a otro y termino, no sé cómo voy con el tiempo, cinco. Pero en esta idea de qué significa hablar con los hechos, recuperar también en este ejercicio de repensarlo todo algunas lecturas de, por ejemplo, Ferraioli, que gran parte de la producción nos mantiene leyendo varones, sí, europeos, porque son las herramientas con las que tenemos que ir a litigar los casos, con las que tenemos que discutir con los que ocupan las bancas de diputados, con las que los profesores que ganan casi todas las cátedras trabajan cotidianamente, hasta que muchas compañeras que están acá puedan producir más obra o hasta que los varones entiendan que no es el feminismo un asunto menor dentro del debate jurídico. Pero Ferraioli dice respecto de la neutralidad y la imparcialidad y esta idea de la relación con el juzgamiento de los hechos, el juez nunca es neutral si por neutralidad se entiende ausencia de valores o de carácter político de las opciones y una ilusoria objetividad de los juicios de valor. El garantismo no tiene nada que ver con el legalismo y el literalismo, es decir, es una interpelación que tiene lugar, que tiene cabida en una relectura de aquellos materiales que básicamente y tradicionalmente hemos utilizado, alejados de este conjunto de reflexiones. En segundo lugar, hice una referencia muy cortita y va a ser cortita esta también, repensar y reajustar la relación entre tiempo, violencias y procesos penales. Todo el sistema de manejo de los tiempos en relación con el momento en el que las víctimas hablan, en relación con los tiempos que los procesos penales llevan, que involucran directamente las discusiones de prescripción, deben ser puestos en discusión porque hay básicamente una cantidad de cuestiones que no han sido pensadas. Cualquiera de nosotras que revise la dogmática de la prescripción penal va a encontrar que estas cuestiones no han sido pensadas. La resolución por la vida y la imprescriptibilidad para los delitos de lesa humanidad es una resolución de carácter político que pudo instalarse, entre otras cosas, por la obviedad y por el tamaño descomunal del daño producido y porque en gran medida los ejecutores son actores estatales o con adquisencia estatal que han puesto a los estados en el cinismo de sostener que no podían perseguir, algo que ellos mismos habían contribuido a no perseguir. Ahora, la discusión sobre el tiempo y la prescripción en estos delitos no debiera, por lo menos para nosotros, transitar necesariamente por el camino de la imprescriptibilidad o no debiéramos caer rápidamente en esa discusión. Hay primero un paso anterior que es contar por qué el tiempo debiera contar distinto, toda esta jurisprudencia que sostiene, bueno, lo que pasa es que el tiempo de perseguir se pasó cuando nadie ha sido perseguido porque nunca nadie contó que un hecho había ocurrido, es de una obviedad absoluta para cualquier persona que no sepa derecho penal. Sin embargo, nosotros estamos entrampados en esa discusión en nombre de la tutela de una garantía que está proveyendo impunidad. Es insostenible que la decisión de proteger un derecho necesariamente produzca impunidad en todos los casos. Por supuesto, si el Estado tortura, habrá producido impunidad y deberá hacerse cargo y reparar a las víctimas a las que ha dejado sin información. Pero poder darnos una discusión sobre que el tiempo y el transcurso del tiempo es precisamente la posibilidad de hablar, la posibilidad de liberarse de una cantidad de temores concretos y ciertos, de opresiones, por ejemplo, de la dependencia de los adultos, es sencillamente hacerse cargo que los modos en los que hemos pensado estas cuestiones hasta acá no resuelven, no responden estas preguntas y que tenemos que construirles nuevas respuestas. De nuevo, personalmente soy particularmente escéptica de que la respuesta sea la imprescriptibilidad, porque luego esas cosas hay que probarlas en juicio, entonces es bastante barato para el Estado sostener que puede perseguirse por siempre y para siempre algo que después en el campo tal como está dado es absolutamente trabajoso perseguir. Pero entre eso y decir que no hay nada para discutir en relación con el modo en que ha sido pensada la relación del tiempo con los procesos penales, tenemos un salto. Lo último y ahora sí para terminar, por supuesto como feministas nosotros creemos que un eje básico de esta agenda es la diversificación de las respuestas que el Estado da frente a las violencias. No hay nada de feminista en conformarnos con la cárcel como única respuesta, es más, forma parte de nuestras concepciones que la cárcel debe estar siempre puesta en sospecha, por eso tenemos un panel entero para discutir esto, porque nos plantea una contradicción enorme con muchas de las reivindicaciones que nosotros venimos haciendo y porque como feministas defendemos la heterogeneidad del conocimiento, la importancia de la multidisciplina, la centralidad de las emociones que se producen, contrariamente a lo que el proyecto ilustrado dice, porque primero comprendimos, para agarrarse rabia y enojarse primero hay que poder entender por qué uno se está enojando. Quizás no articulamos y el modo expresivo sea emotivo, pero si reivindicamos todas esas dimensiones de que la transformación de la realidad, la historia no avanza en una línea, no nos compramos más los grandes relatos y demás, ¿por qué compraríamos un único modo de respuesta que además conocemos como un fracaso que en nuestro nombre castiga y humilla a las personas más debilitadas por opresiones múltiples que caen sobre ellas de nuestras sociedades? O sea, pensar en la relación entre responsabilidad y castigo, en cuánto es sostenible asociar que la única forma de responsabilización sea la aplicación de una pena en lugar de la reparación, poder avanzar en la idea de reparación integral y en que la composición no nos pone siempre a negociar y entregar desde una posición de sujeción, sino que también es una herramienta de empoderamiento y valía, es otro de los debates o de las interpelaciones que desde los feminismos podemos hacer al modo en el que funciona el debido proceso con unas comillas enormes. Voy a leer para terminar. Nuestra posición, un poco estoy haciendo uso del colectivo porque esto forma parte de reflexiones que yo tengo con mis compañeras de grupo en un montón de espacios, excuso a todo el mundo de aquello que no comparta, digamos, y en todo caso lo pasamos para el debate, pero prefiero usar el colectivo acá en esto. Tenemos que darle batalla a la simplificación consistente en afirmar que la relación entre sistema de garantías y feminismos es irreconciliable. Y tenemos que hacerlo tanto como huir de la riesgosa celebración de las prácticas punitivas por el solo hecho de que ellas aparecen alineadas con nuestras reivindicaciones. Punitivismo del bueno es una expresión que niega nuestra lucha y que nos deja atrapadas en los que se nos presentan como victorias ocasionales, mientras el andamiaje y sus dinámicas históricas siguen intactos. Construir otras formas para que el eje de lo que procuramos sean la responsabilidad y la reparación sin distraernos en sobregirar el festejo de las migajas que nos llegan en forma de castigo. El castigo es siempre parte del problema. Reivindicar sí nuestra lucha dadas las condiciones sin que eso implique ratificar acríticamente el rumbo histórico que esto ha tenido. Quizá llegue el momento de asumir que los esfuerzos en redor de estos sistemas son parte del problema, un desgaste irresoluble por procurar respuestas que no se agoten en las formas de atribución del sistema penal, en sus complicidades y en lo que nos llega cuando a veces, pocas veces, aparece en forma de traiciones. Pero aquí ahora, mientras tanto, salvo que estemos dispuestos a minimizar la importancia de unas formas muy específicas de violencias como las violencias sexistas, es necesario poder interpelar en clave feminista el edificio teórico y político que apela a unas concepciones de debido procesal funcionales a la impunidad. Gracias.